Vamos a los bifes, vamos a los bifes, porque estamos hablando del color de pelo de Sofía y tenemos que estar hablando si Canilla abusó o no abusó. ¿Qué pruebas tienen y cómo la van a presentar? Las pruebas me remito al auto-presustadimiento y a lo que tiene la justicia. No las tengo yo, no las tenés vos, no las tiene nada, la tiene la justicia la prueba. Me gustaría preguntarle, ya que hablamos de esto de Sofía y demás, yo entiendo que usted tiene una comunicación fluida con Mariana Ananis. ¿Qué es lo que le dice Mariana Ananis de Sofía? Que evidentemente también la molesta, la angustia, algo le pasa con Sofía Bonelli también. No, 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 no la angustia, con ella no tiene nada más que, de alguna manera, a ver, yo te puedo decir la historia, cómo fue, cómo llegó a la peluquería, porque me lo cuenta de la misma peluquería. No fue, Claudio, hasta ahí, te puedo, detalles, pero por ahí no entra la cuestión, hablemos de las cuestiones legales, sí, pero de cuanto a ella no le molesta, la verdad es más, para Mariana, no existe, no existe. La verdad, apoyando un poco lo que decía Ventura, hablar de la peluquería y si usa el oxidante de 20 o de 40, de verdad le digo, cuando se está hablando de abuso sexual, le está como bajando el precio al asunto, no sé, es una sensación mía. Me parece que acá estamos hablando de algo tremendamente grave, de un astro del fútbol nacional, una denuncia realmente gravísima, que bueno, que también va a haber que probar, ¿no? Por supuesto. Exacto. Pero digo, llevarlo al terreno de la peluquería o no la peluquería, me sacó de eje, ¿me comprende, Pablo? Que la sube al ring mediático. No, es que el acto de la peluquería por sí solo no dice nada. ¿Usted quiere una batalla mediática? ¿Usted quiere una batalla mediática además de la judicial? No, no. Más allá, la peluquería, como he hecho en sí mismo, no dice nada. Pero bien como dijo ahí Karina, ahí hay una denuncia, en este caso, de una violación, de un abuso, que es grave, muy grave, que la persona que abusó, en este caso, viajó sin autorización, escondida de la justicia a España. O sea, yo te voy a redactar todas las circunstancias y vas a decir, sí, la verdad que la peluquería no tiene que ver, pero termina siendo un elemento más de esa provocación. Yo entiendo, doctor, lo que usted quiere decir es que que se hayan presentado Sofía y Claudio Pol a la misma peluquería a donde va Mariana Ananis, no tiene que ver con el color de pelo, sino que es un hecho intimidante, es decirle, mirá, estoy acá cerca, estoy donde vas vos. La estalquea. Y de otros lugares más, y de otros lugares más que se van a denunciar. Pero por eso, el hecho de la peluquería en sí mismo, solo, no dice nada. Pero yo te lo voy a agregar a algún contexto que tiene que ver con esto. Como dijo ahí Karina, es un delito, y lo dicen ustedes, es un delito grave, sí, es un delito grave. Gravísimo, gravísimo. Pero la persona se sustrae de la justicia a escondida, viaja, ¿a dónde? Totalmente. Hay más de 180 países. Pero la jueza no opinó eso. La jueza no opinó eso. Un segundito, Cazorla, perdóname que te interrumpa. Lo que pasa es que vamos a sumar a esta conversación al doctor Fernando Burlando, que es el abogado de Claudio Pol Canigia. ¿Cómo le va, Burlando? Bienvenido a la tarde. ¿Está ahí Burlando? ¿O nos está Burlando? Doctor Burlando, hola. Nos dice que ya está conectado. Le voy a decir algo, Burlando dijo algo que me llamó la atención, porque él remarca totalmente que es inocente su cliente Claudio Pol. ¿Sabes qué dijo Burlando? ¿Qué dijo Burlando? Van a terminar los testigos presos. Todos los peritajes que se hicieron psicológicamente sobre la figura de Canigia salieron bien. Y sobre Mariana Ananis salieron mal. ¿Cómo que salieron mal? Bueno, él marcó la cancha, Burlando dijo, todos los testigos van a terminar presos, dando a entender que en cierto modo hay mucha cancha embarrada. ¿Qué pericia dio mal en Mariana Ananis? ¿Cómo, cómo? ¿Qué pericia psicológica dio mal en Mariana Ananis? ¿O habría dado mal? ¿O habría dado mal? No, primero que las pericias psicológicas no es que dan mal o dan bien. A ver. Son, de alguna manera, determinantes o no. Sí. Pero en la justicia puede ser vinculante a una resolución o no vinculante. Por lo cual, hay una pericia, en este caso, que la que están hablando, no es que dio mal o dio bien. La justicia lo toma, toma lo que, a ver, lo que considera oportuno tomarlo y apreciarlo como una prueba, como un elemento de convicción, para que al momento de valor, el juez dijo, con todo esto, yo dicto el procesamiento y después viene la elevación a juicio. Bueno, entonces, más allá que uno tenga una apreciación de si es bueno o malo, no resulta si es bueno o malo. Pero las pericias resultan, si es, de alguna manera, van a ser determinantes y vinculantes o no. Está bien. Está bien, pero, de cierto modo, es la postura... Es para que se entienda, ¿no? Sí, doctor, pero es la postura del otro abogado cuando hace referencia que también él siente que sobre su defendido se hicieron peritajes y fueron en relación a favor de Claudio Paul, ¿no? Como que uno de los dos miente y, según Burlando, Claudio Paul no miente. A ver, mire. Por eso, no, no, por eso no es que yo mienta ni Burlando miente. Son apreciaciones, pero el que tiene la verdad, mire lo que tiene, es el juez. En este caso, la jueza. Pero más allá de la jueza, si uno no está conforme, puede apelarlo. Y tenemos un doble confronto. Tenemos una justicia que tenemos un doble confronto. Podemos apelarlo e ir a la Cámara de Apelaciones. Ahí tres jueces van a decir si, de alguna manera, está bien o no la resolución. Así que tiene todas esas posibilidades y esos recursos. Hay casos... Dos cositas para aclarar, que voy a acompañar ahora al doctor de Oliveira. O sea, las pericias psicológicas no hablan de la verdad, sino hablan de la coherencia. Si es coherente el relato de, en este caso, la víctima, que fue abusada por su ex marido. Y en el caso de Claudio Paul Canigia, desligándose de cualquier responsabilidad penal, diciendo que el hecho no fue así. Entonces, los dos encontraron una respuesta del psicodiagnóstico coherente. Es decir, no habla de verdad ni de mentira. Lo que ocurre es que, y creo que apoyando un poco lo que dice Burlando, todos los empleados en el marco de las residencias del Hotel Faena dicen que no escucharon nada, que no hubo ningún registro en las actas, que solamente hay un testigo único. Porque ocurren los abusos sexuales, lamentablemente, y lo digo en un contexto genérico, los abusos sexuales siempre tienen a la víctima como única testigo. Son muy raros los casos. Es la palabra de uno contra la palabra de otro. Sí, Claudia, me dedico. Gracias, Karina. Yo le quería preguntar al doctor... Por eso, por eso, ayornando lo que dice ahí el abogado, no sé el nombre, te pido mis disculpas. No importa, no importa. Pero, ayornando la información tuya, estos delitos que ocurren en ámbito privado, a ver, nosotros tenemos una ley, a ver, de la Convención Belén no para, pero la ley 24.685, que habla sobre, en este caso, erradicar los actos de violencia contra la mujer y la violencia de género, habla de una amplitud probatoria. Y para que se entienda qué es amplitud probatoria, son pruebas periféricas. Una es, en este caso, puede ser un informe psicológico de la persona, luego de ser, esto está hecho para lo general, luego de ser abusada o sufrir una violencia, qué resultado tiene, si dentro de su coherencia, cuál es la angustia, cuáles son cuestiones que van a determinar, y van a terminar siendo una prueba periférica, pero vinculante al hecho. ¿Qué quiere decir? Doctor. ¿Qué quiere decir? No hay testigos. Doctor. No hay testigos hábiles. Por eso no es una declaración contra la otra. Se entiende. Sino que se buscan pruebas periféricas. Se entiende, sí. Doctor, ahora, yo le quiero hacer una pregunta, espero que me sea totalmente sincero. ¿Qué pasa? No, 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 sí, sí, porque en realidad es un dato que lo tengo súper, súper chequeado y confirmado. Yo hace más o menos un mes conté acá que Mariana Ananis decidió desalojar a su hijo del Faena por varias cuestiones. Yo quería saber cómo quedó la relación con su hijo, porque digo, esto no habrá sido algo, digo, muy bueno para él, muy lindo, muy agradable. ¿Cómo quedó? ¿Cómo está la relación? No, le voy a contestar con sinceridad, porque la verdad que creo que yo le había escuchado a usted hablando de que había desalojado. ¿No fue así el desalojo? ¿Cómo fue? A ver, Mariana, por eso, esto es una cronología. A ver. El día 4 le fue informado a Alex Canilla que la mamá, que en este caso a ella le informa, que viaja el día 6. Sí. Después después, si querés pasar, la reserva del pasaje, ella viajaba el 6, llegaba el 6 a la noche, 20 horas, algo así. Ese fin de semana, a ver, Mariana viaja a la Argentina, ¿dónde va a ir? A su departamento. Entonces, su hijo no le tuvo que decir nada, él se fue por su propia voluntad. Bueno, yo tengo entendido que usted estuvo, digamos, cuando él tuvo que dejar el departamento, tengo entendido también, a ver, usted déjeme que yo le explique lo que sé y usted me corrige. Mariana Nani se quedó con ese departamento del Faena porque le correspondió de la separación. Y por lo que yo vi las fotos del departamento, además. Eso le quería decir. Ella no estaba conforme cómo se lo habían dejado. Las paredes que eran blancas le pusieron papel gris. Las arañas las sacaron y pusieron otras de menor categoría. Tenía muebles del diseñador Philip Patrick Stark, que es un francés, que cada mueble lo firma. Sale 5.000 dólares una silla. Le pintaron los techos negros o grises. Por eso le digo, vi las fotos. Y ella, en realidad, primero que no estaba de acuerdo con eso porque eran muebles carísimos. Y ella lo que quería era... No, no, no. El departamento es de Mariana. Pero los muebles... Ella quería... Sí, todo. ¿Mendieron todo? Ella quería... Sí, le cambiaron el piso. Le pintaron un mármol de color negro. Ah, por favor. A ver. Entonces, ella lo que quería era recuperar ese departamento porque lo necesita para alquilar. Claro. Y tener una entrada de dinero, que es lo que corresponde, digo, ¿no? Bueno, pero eso... Vamos a la cronología. A ver. Ella viajaba el 6. ¿Qué pasó el día 5? ¿Qué pasó el viernes? El lunes, perdón. Lunes 5. Lunes 5 de junio. Una amiga de Mariana es, de alguna manera, violentada por Claudio Polcanigia y por su novia y echaba el faena a los gritos. Entonces, cuando esta circunstancia pasa, que pasó entre las 6 y 7 de la tarde, cuando me consulta sobre esa situación, yo le digo, mirá, viviendo ahí en el faena, yo no garantizo la seguridad. Porque tengan en cuenta que más allá de ser abogado, también soy comisario retirado de la policía. Entonces, ella me consulta respecto a su seguridad y le digo, yo no tengo posibilidades de, viviendo dos personas, siendo agresiva, de que vos sufras, no sufras a un tipo de violencia. Y desiste viajar. Desiste viajar. Esa circunstancia pasó el día 5. El 6, ella no viajó y el hijo ya se había ido a otro lugar a alquilar. Así que, ¿lo quieren tomar como un desalojo? Lo pueden tomar, déanlo, pero, en realidad, ella le habló que iba a viajar, iba a hospedarse en el faena y él, su hijo, la verdad, con buena predisposición, dejó el departamento. Dejó a otro lugar a alquilar. Yo no tengo esa versión, perdóneme, doctor. Digo, usted, obviamente, la defiende a ella, ya no querrá que se sepan los detalles. Pero a mí me lo contó una amiga de Mariana. Además, como le cuento, vi las fotos. Están las fotos esas, yo quiero ver toda esta casa. Esa araña de Cairel le pusieron una araña de esas redondas. Una exnovia de Alex era. Es una exnovia de Alex Canigia. La amiga de... Sí. La amiga, doctor, la amiga que está diciendo Claudia muy bien, que fue, entre comillas, desalojada o empujada del faena. No, no, no. Fue una exnovia de Alex Canigia, que se hizo muy amiga de Mariana Nanis. Y acá lo quiero meter también en la interna familiar. Perdón, eso no entendí, Matías. Sí. Espera, espera, porque estamos hablando de dos cosas diferentes, me parece. La amiga de Mariana Nanis es una amiga de Mariana Nanis, que se hizo amiga siendo primero novia de Alex Canigia. No, no, pero la que yo digo no la puedo nombrar. No, no, pero se refiere al episodio de violencia. Hay dos episodios de violencia. Mati, no te entendía eso. Hay dos episodios de violencia. Acá Claudia estaba hablando de con quién se comunicó, que le pasó todos los datos, que el desalojo del departamento. Bueno, claro, la amiga, un segundito, la amiga de Claudia, tu amiga Claudia dice que fue un desalojo. Sí, claro, que ella le pidió que deje el departamento porque ella no estaba conforme en cómo habían convertido ese departamento que era, a ver, estaba puesto de acuerdo a lo que era el faena. Claro, original. Pero creo que es una porquería. Trae la foto, me mostraste la foto. Y que a ella, no, la foto la vi, pero no la tengo. Pero quiero, es increíble. Pero ahora voy a buscar la araña que pusieron en el lugar de la que estaba. Igualmente, Pablo Gómez de Oliveira, el asesor de Mariana Anánez, dice que eso no fue así, que todo se realizó en perfecta armonía. Pero aparte tengo otro dato que voy a sumar. Las fotos las tomé yo. De mi celular salieron a Mariana. Ah, bueno. Y ella los pasó. Yo no los paso a otro lado porque es una cuestión de, en este caso, cliente y abogador que no la reserva. ¿Y por qué tomó la foto, doctor? ¿Qué le llamó la atención? La araña no la cambiaron. Las arañas siguen estando en el mismo lugar. ¿La vi yo? A ver, voy a buscar la araña que pusieron. Por favor. La verdad que no. Es raro que en dos días los chicos, Alex y su pareja, hayan resuelto su situación habitacional. O sea, que en dos días se hayan dicho, listo, alquilamos otra casa, nos vamos, no hay problema. Como que eso es lo extraño. Pero es la mamá y el hijo. No, no. ¿Puedo decir algo? Y está en buena relación. La mamá le dice, viajo a Buenos Aires. Sí, sí. ¿Se entendió, Pablo? Pablo, se entendió. No lo va a contar de vuelta porque se entendió. La pregunta es, ¿están en buena relación? Mariana ha conocido al bebé de Alex. No tengo yo esa información porque lo que pasa conmigo es cuestiones legales y por ahí a un entorno más que nada jurídico. Sí. Pero familiar, la verdad que no, 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 la verdad no sé. Pero en cuestiones legales. Sé que postió ella. En cuestiones legales. Algo de Venecia postió. Doctor, en cuestiones legales, ¿los hijos en algún punto apoyan a la madre? Sí, legales y algunas cuestiones particulares, pero no de familia, eso es a lo que voy. Ah, ok. Algunas cuestiones particulares, no de familia. Doctor, le voy a agregar otra cosa que, bueno, a ver, usted como abogado también lo tiene que saber. A Mariana Anani ya le había pasado que un departamento que tiene con su hermano, se lo había prestado a él, se casó, tuvo una pareja, tuvo un hijo. Se separa y tuvo que dejar a su mujer con el hijo ahí porque, por supuesto, no lo pueden desalojar. Claro. Ah, Gonzalo. Ella, claro. Entonces, ella, queriendo tener este departamento nuevamente para poder usufructar lo que es lo lógico, porque es de ella, Alex es grande, tiene su trabajo, se puede pagar un departamento. Ella quiere ese departamento del Faena para alquilarlo y tener una entrada de dinero. Pero si Alex nacía su hijo y estaban ahí, no lo podían sacar. Usted lo sabe a eso también, digamos. A ver, tiene que ver toda una movida, que yo no sé si el chico lo aceptó, no lo aceptó, si se peleó. Pero tiene que ver con eso y con la disconformidad de Mariana por cómo le transformaron el departamento. ¿Por qué sacó fotos usted del departamento, doctor? ¿Pero por qué sacó fotos que dice del departamento, doctor? A ver. Pero quiero una cosita. Hay algo que no cuerda. Pero, bueno, primero hablar respecto a lo que dijo la otra señorita. Yo. Sí, claro. Primero respecto a los muebles. Esto no data de algo reciente. Esto viene de que Charlotte estaba ahí viviendo, por lo cual no es reciente. Es algo de antigua data. No todos, perdón, perdón. No todos, porque también sé que le puso llave. No, no, está bien, pero esto se lo quiero agregar. Ya sé que no viene de ahora. Es todo un proceso. Porque también Mariana tenía un cuarto bajo llave y Charlotte lo abrió para... O sea, digo, no puedo decir más cosas porque comprometo a la persona que le puso cuenta. Ay, Dios mío, decílo. Pero digo, esto viene desde hace rato. Pero no estaba conforme Mariana o estaba conforme, como le dejaron el departamento. No. Pero son sus hijos. Y tú lo solucionaste con sus hijos. Pero si a mí alguien me vende una silla de 5.000 dólares por 2 pesos con 50. Es un tema muy particular, muy ameno.